en el barrio Picaleña de Ibagué. Cientos de personas podrán tener acceso a citas médicas con especialistas, hospitalización, imágenes diagnósticas y otros beneficios. Los niños están de fiesta. Con actividades en diferentes regiones del país, las autoridades hacen un llamado a los padres de familia para cuidar a los niños en su día. En medio de disfraces y dulces, los ojos deben estar más abiertos. Disfraces y vacunas. En algunas zonas de Neiva, las autoridades de salud lideran actividades recreativas para los niños, acompañadas de jornadas de vacunación para completar su esquema básico. La fiesta de los niños también es saludable. Rutas alternas, pero complicadas. Dos rutas han sido habilitadas para los transportadores que pasaban por el puente Román Basurto, que comunica a los departamentos de Cazanare y Arauca y que colapsó hace algunas semanas. La travesía por esa zona puede tardar varias horas. Línea amiga y oportuna. Con solo una llamada, las personas que sufren de depresión o ansiedad pueden encontrar una voz amiga a las 24 horas del día, gracias a la línea de apoyo emocional que lideran psicólogos en la ciudad de Villavicencio. Cine en Boyacá. Con éxito cierra hoy el Festival de Cine Independiente de Sogamoso en Boyacá, evento que ha sido vitrina para las mejores producciones que resaltan la identidad de esa región del país. Esto es más en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. ¡Suscríbete al canal! Con la puesta en funcionamiento de la unidad de salud en el barrio Picaleña de Ibagué, cientos de personas podrán tener acceso a citas médicas con especialistas, hospitalización, imágenes diagnósticas y otros beneficios para este y otros sectores aledaños. Saludamos a Juan Manuel Escobar, que nos tiene más detalles de esta buena noticia. Hola, Juan. Hola, Madeline y televidentes. Una nueva sala de urgencias y hospitalización fue inaugurada en la capital polimense. La nueva unidad de salud de Ibagué está ubicada en el sector de Picaleña y beneficiará a más de 60 mil habitantes de esta zona. Con una moderna infraestructura y buscando brindar atención médica a más de 60 mil residentes del sector de Picaleña, la alcaldía abrió las puertas a la nueva unidad de salud de Ibagué. Esta UCI fue construida en la arboleda campestre y ya empezó a funcionar. Vamos a tener dos consultores odontológicos, más de ocho consultores de consulta externa, también servicios de ginecología, de pediatría. Vamos a también trabajar el tema de cáncer de mama, especializado en la mujer. De esperar 27 años, esta oportunidad de tenerla bien dotada, como lo necesitaba la comuna 9 y la picaleña lo estaba esperando hace muchos años. Hoy ya hay servicio de 24 horas aquí de enfermería, genial. La gente pobre que no tiene con qué recurrir a los pasajes para irse a otra parte, aquí los van a atender. La lejura en que estamos en todos estos sectores de por acá para llegar al San Francisco, para llegar al Federico, Llerato, a cualquier entidad de salud, bastante lejos. Mientras que aquí cerca ya hay un accidente por acá, ustedes saben que la comuna 9 es la más extensa que tenemos acá en Ibagué. Y hay un accidente por aquí, cerca por aquí, y mientras llegaba al San Francisco, al Federico, ya se había muerto la persona o lo que fuera. En esta nueva UCI, la comunidad tiene atención médica en todas las especialidades para niños, adultos y tercera edad. También hay consultas externas para vacunación. Esta es la quinta unidad de salud que funciona en Ibagué y que atiende especialmente a personas que tienen CISB. Este sueño se le cumplió a miles de habitantes del sector de Picaleña, pues para citas médicas tenían que ir a la UCI más cercana, ubicada en el barrio El Salado, o en su defecto, acudir al médico al Hospital Federico Lleras Acosta, del barrio La Francia, de la calle 37, con carrera cuarta. La inauguración de esta nueva unidad de salud de Ibagué es de una de las buenas noticias que recibió la ciudad en sus 472 años de fundada. Desde Ibagué, informó Juan Manuel Escobar Arias, Arendase 13. Con diferentes actividades, las autoridades de Facatativa celebran el Día de los Niños, pero el llamado es a los padres de familia para no descuidarlos si piensan salir en horas de la noche a pedir dulces. Evitar eventos masivos y solo recorrer zonas conocidas son algunas de las recomendaciones. Edixon Ruiz habló con las autoridades y nos tiene más información. Adelante, Edixon. Hola, buenas tardes, desde el departamento de Cundinamarca ya se alistan para la celebración del Día de los Niños este 31 de octubre. Principalmente le han entregado recomendaciones a los padres de familia para estar pendiente de sus niños y verificar los lugares donde se entregan los dulces. Finaliza octubre y llega la tradicional fiesta de los niños, el Halloween, una fecha que grandes y pequeños aprovechan para disfrazarse, comer dulces y pasar momentos en familia. Me quiero disfrazar del payaso y ¿por qué? Porque a lo que me parece muy chévere. Salir a pedir dulces y después comérmelos y salir a divertirse uno, salir ya un momentico de la casa. Los papás me llevan dulces a la casa. Me pongo feliz. Para evitar cualquier hecho que pueda generar inseguridad durante esta fecha, la policía recomienda ciertas medidas a los padres de familia. Dos de las principales recomendaciones que entregan las autoridades a la hora de que los niños vayan a recibir dulces, verificar el establecimiento comercial donde se están entregando y segundo, verificar que esta envoltura no haya sido manipulada. Cuiden a sus niños. Primero que todo, estén con ellos, pendientes, llévenlos de la mano. No permita que salgan a pedir dulces con desconocidos. Nuestros niños, niñas y adolescentes merecen de la atención y el cuidado necesario para que estemos pendientes de ellos. Los padres de familia son conscientes del cuidado y atención que deben prestar a los niños una vez salgan y visiten establecimientos comerciales o las calles del municipio donde viven. Salimos, pedimos los dulces con mis hijos, los mantengo siempre a mi lado, cogidos de la mano, con toda la atención. No le quito los dos de encima. Pedir dulces, pero así en los lados de supermercados, de tiendas, pero así en la calle, ¿no? Porque ahí es cuando le dan los dulces a uno que estén de pronto, les haga daño a los niños. Tenga en cuenta que la noche del 31 de octubre es muy concurrida y que las administraciones municipales adelantan algunas estrategias para evitar aglomeraciones descontroladas. En el caso de Chía, algunas vías serán peatonalizadas durante esta fecha. Nosotros vamos a disponer de un plan de manejo de tráfico para cerrar y peatonalizar algunas vías por la afluencia de ciudadanos. De igual modo, pues recibir dulces solo de lugares reconocidos. En otros municipios, como la mesa, previo a esta celebración se realizaron actividades lúdicas con los niños. Por último, las alcaldías municipales les recomiendan a los ciudadanos estar atentos a las redes sociales, principalmente para conocer si habrá cierres viales durante esta celebración u horarios extendidos en los centros comerciales. Desde el municipio de La Mesa, Cundinamarca, Edickson Ruiz, Enlace 13. Autoridades de San José del Guaviare entregaron varias recomendaciones para evitar accidentes durante el tradicional Día de Brujas. El llamado es para evitar el consumo de alcohol, especialmente las personas que tienen bajo su cuidado a los niños. Vamos a saludar a Julio Ernesto Velásquez, quien nos tiene la información desde San José del Guaviare. En la temporada de disfraces y la tradicional noche de los dulces, las autoridades del Guaviare hacen un llamado para prevenir los habituales riesgos. En las fiestas de disfraces suelen presentarse alto consumo de dulces en los niños y exceso de licor en algunos adultos. Dentro de las recomendaciones que nosotros realizamos está verificar las fechas de vencimiento de los productos que los niños reciban, verificar el estado de estos alimentos y que no estén derretidos, pegajosos, que los empaques no estén alterados. En caso de recibir dulces caseros, que sean solamente en lugares de confianza. Aquí esto ya no es pequeñito, aquí San José ya es un, se puede decir que es una ciudad. Imagínese y tanta cosa y ahorita ya hasta los, hasta los adultos se disfrazan. Hay muchos riesgos, por ejemplo, ahorita, hoy en día los adultos están muy pervertidos, pueden engañar a los niños muy fácilmente con dulces, por eso es recomendable no dejarlos salir a la calle solos. Asistir a lugares conocidos, reunirse con personas de confianza y celebrar el día con los niños son otras formas de evitar situaciones lamentables. Además de acompañar a los niños durante esta celebración, las autoridades en salud también aconsejan enseñarles a compartir y administrar sus golosinas. Y reemplazarlos por frutas, por productos elaborados en casa, como tortas, con quesitos, de pronto que tengan mucho menos contenido de azúcar y sean, tengan un mejor valor nutricional. A través del disfraz pueden ser engañados aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran indefensos. También es importante que durante este día hay mucha aglomeración de personas en el cual un niño fácilmente se pueda extraviar. Además, hacemos la recomendación que nuestros hijos o los niños, niñas y adolescentes no salgan solos. Extremar la seguridad durante esta celebración, conocer el número del cuadrante y otras líneas de emergencias y evitar recibir golosinas a personas desconocidas también son otras formas de autocuidarnos. La tradicional noche de los dulces y de los disfraces también puede convertirse en una oportunidad de escape para muchas personas que a través de los disfraces y de los efectos del alcohol pueden asumir comportamientos peligrosos. Desde San José del Guaviare, informó Julio Ernesto Velázquez Arango, para enlace 13. Para celebrar el Día de los Niños, la Policía de Infancia y Adolescencia en el Huila lidera una serie de actividades en asentamientos y zonas vulnerables de Neiva. La jornada incluye la vacunación para completar el esquema de muchos niños. Dayan Trujillo nos tiene toda la información desde Neiva. Con el ánimo de festejar el Día de los Dulces, las autoridades en la ciudad de Neiva se han vinculado para llevar recreación y actividades a niños y niñas de la ciudad. Un inflable, dulces, pintucaritas, globo, flexia, atención en salud y personal de la policía y el ejército se tomaron en el asentamiento Brisas del Magdalena para generar felicidad en niños como Juan David. Y estoy muy feliz por esta actividad que viene la policía y también hacerle las actividades a mis amiguitos y estoy muy feliz. Al igual que Juan David, Salomé ha gustado en la actividad que también viene acompañada de charlas educativas en las que se les enseña a los menores sobre la prevención de delitos sexuales y reclutamiento forzado. Estoy muy contenta porque vino la policía a los autores para pasar chévere. Fueron un total de 50 niños entre los 2 y los 10 años los que han disfrutado de esta actividad enmarcada en el bienestar de los menores. Acá llegamos a este asentamiento con el fin de sensibilizar a nuestros niños a través de los juegos, a través de la recreación para evitar que sus derechos no sean vulnerados. También para sensibilizar a los padres de familia de que cuiden 24 horas a nuestros niños. Apoyando de la mejor manera a todos nuestros niños del asentamiento en el área de la salud, preventiva, higiene oral, pues a través de ellos para sacar sonrisas. Soy generación más sonriente. Me parece muy chévere que vengan a hacerle creatividad a los niños y que siempre nos tienen en cuenta la Policía Nacional, el Ejército Nacional. Estoy muy agradecida con las personas que vinieron a celebrarle el día de Halloween a los niños. Mil y mil gracias por tenernos en cuenta. Los niños como ven están muy agradecidos por el día de Halloween que vinieron a celebrarle ya que por motivo de que ya por mucho delincuencia y mucha vaina a veces los padres no dejan salir a los niños el día de Halloween. Adicional a la recreación, la actividad también cuenta con personal del área de la salud que ha realizado tamizajes y consultas odontológicas para los menores. De esta manera se conmemora en Neiva el Día de los Niños sin dejar de lado las recomendaciones que van enfocadas a prevenir el maltrato infantil y la explotación en nuestros niños. Para Enlace 13 informó Ayán Trujillo desde la Comuna 3 de Neiva, Huila. Gracias, Dayán. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información aquí en Enlace 13. Dos rutas han sido habilitadas para los transportadores que pasaban por el puente Román Basurto que comunica a Casanare con Arauca y que colapsó hace algunas semanas. Y más adelante, en minutos le contaremos cómo sacar más provecho del Bluetooth, una herramienta tecnológica que simplifica la vida lejos de los engorrosos cables. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad de nuestras regiones. Gracias por seguir con nosotros en Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. Dos rutas han sido habilitadas para los transportadores que a diario pasaban por el puente Román Basurto que comunica a Casanare con Arauca y que colapsó hace algunas semanas. La travesía para ir de un departamento a otro puede tardar varias horas por caminos muy complicados. Johan Solano estuvo en el lugar hablando con los usuarios de la vía. Desde el día que el puente se cerró de manera preventiva y su posterior colapso, INVIA se informó que se habilitarían dos rutas para el tránsito entre los dos departamentos. Les contamos sobre el estado de estas vías y la situación general hasta el momento. El puente Román Basurto colapsó a mediados de mes, incomunicando a Casanare con Arauca. Con el propósito de lograr mantener la conectividad vial se dispuso de dos tramos de trocha que permitieran a los transportadores seguir transitando. Entre la vía Paz de Ariporo y Atoporosal que permite que todos los habitantes de esta región se puedan comunicar al municipio de Yopal y al centro del país. Pero una cosa es ver las rutas en un mapa y otra muy diferente tener que transitarlas pues se trata de trochas que solo permiten el tránsito de vehículos 4x4 y camiones. Por este punto pues ahorita que está el río así bajito pues está pasando uno porque la máquina hizo paso y está uno pasando y está bien. Estamos en una de las rutas alternas en un punto habilitado para pasar sobre el lecho del río. En este punto solamente pueden transitar vehículos 4x4 y camiones siempre y cuando las condiciones del río permitan el paso. En la parte de la vía alterna tenemos una motoniveladora, tenemos un vibro compactador, tenemos una volqueta que es lo que el señor gobernador se comprometió con todas las familias del norte de Cazanar. En el puente del río Ariporo donde es el colapso, donde no hay transitibilidad allí, tenemos dos máquinas retrobrugadas para empezar a hacer un paso peatonal. A esto se suma la posibilidad del cierre de una de las rutas, la que tiene paso por el resguardo indígena Chaparral, cuyos representantes se han radicalizado y manifiestan ahora que si no se les adecua la vida como lo han pedido desde hace tiempo, no permitirán paso por su territorio. No es solo resguardo, sino es toda la vía, porque eso impacta no solamente al resguardo, sino a todas las veredas con vecinas en jurisdicción de Zacama, Támara y el municipio de Paz de Ariporo. No podemos seguir esperando que quien debe responder legalmente lo haga y si no lo hace, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Que tenemos el problema directo, que estamos poniendo cada segundo en riesgo la vida de las personas. Adicional, las rutas alternas se trabajan en la habilitación de dos pasos a nivel de río, pero estos solo se pueden usar mientras el caudal del río se encuentre bajo. Si se presentan crecientes, estos pasos deberán cerrarse. Entre los grandes afectados están los estudiantes que viven al otro lado del río y que estudian en la zona urbana del municipio. Ellos tienen que pasar en el buggy habilitado por envías o en estas balsas y canoas que prestan el servicio de transbordo. Desde Paz de Ariporo, informó Johan Solano para Enlace 13. Son enormes las filas en las estaciones de abastecimiento de gasolina en Arauca para obtener el combustible. Desde que el puente Román Basurto colapsó, la escasez de gasolina es evidente y lo peor es que no se sabe hasta cuándo durará esta situación. Saludamos a Carolina Flores, que nos tiene toda la información. Hola Mabel, queremos contarles a nuestros televidentes la situación que se ha presentado en el departamento de Arauca las últimas semanas ante el colapso del puente sobre el río Ariporo en Casanare, situación que mantiene incomunicada al territorio con el resto del país. Los habitantes del departamento de Arauca han tenido que vivir serias dificultades ante el cierre de la vía Ruta Marginal de la Selva. Igualmente, se ha complicado la llegada de combustible al territorio, situación que ha generado caos en la población. Esto nos deja una enseñanza y la enseñanza es que el departamento de Arauca es muy frágil en sus vías principales. Con un colapso de una sola vía, se afecta toda la economía de un departamento. Y claro, estuve estos días de atribulación, se puede llamar, y pues gracias a Dios dieron para resolver la situación que de verdad era complicada. La vía alterna habilitada y autorizada por resolución del Ministerio de Transporte a través del INVIAS solo permite tránsito de vehículos de máximo 25 toneladas. Y ante el fuerte invierno, no se ha podido establecer paso por el caudal del río Ariporo. El gobierno departamental junto a otras autoridades tomaron medidas para surtir de combustible al territorio. Y muchos creyeron que se podría incrementar su costo debido a lo difícil que resulta llegar al departamento por la vía alterna. La administración departamental ha tenido que afrontar crisis, no solo por la caída del puente sobre el río Ariporo. También el departamento vivió por dos días un corte de energía eléctrica y sumado a esto, una escasez de combustible. Una primera instancia es la solución o el plan de contingencia para que Arauca no perdiera el abastecimiento de combustible. Se habilitó entonces una vía alterna por donde en este momento está circulando el combustible que viene hacia el departamento. No es quizás la mejor vía, pero pues está cumpliendo la función. Estamos cargando en Bogotá, estamos cargando en la planta de Facatativá o en la planta de Tocantzipá. Y nos estamos viniendo por la vida alterna de la Ruta de los Libertadores. Pero entonces pues la carretera está, la están arreglando sí, pero entonces está muy mal estado. Y gracias a la labor de personas como Don Hernando, que hacen toda esta travesía, es que el departamento de Arauca cuenta actualmente con combustible. Hasta el momento la gobernación de Arauca continúa adelantando gestiones para que se envíen más tractomulas con combustible suficiente para abastecer el departamento. Para Enlace 3 informó Carolina Flores Cadena desde Arauca. El Bluetooth es una herramienta tecnológica que nos permite conectar dispositivos sin necesidad de usar cables, facilitándonos la vida para intercambiar archivos, audios o imágenes o conectar teclados y equipos en un ambiente laboral. Esta tecnología ha resultado ser una solución eficiente. Wilson Vega nos cuenta cómo funciona y cuáles son sus ventajas. Mucho de lo que hacen nuestros teléfonos y en general mucho de lo que hacen nuestros dispositivos pasa sin que entendamos de verdad cómo sucede y en ocasiones sin que reparemos siquiera en el asunto. Es notable que a pesar de que la usamos a diario, la tecnología Bluetooth que conecta de manera inalámbrica nuestros teléfonos al sistema del carro o los ratones a los computadores o los relojes inteligentes o los audífonos a los celulares siga siendo para muchos un misterio. La principal característica del estándar Bluetooth es que permite que los dispositivos se conecten directamente unos con otros entre sí en lugar de enviar tráfico a través de un dispositivo intermedio como puede ser el caso de un router. Además de la obvia conveniencia de este sistema, hay una ventaja adicional y muy importante. Ofrece un consumo de energía extremadamente bajo. Para referencia hay dos tipos de tecnología Bluetooth. La Bluetooth Low Energy, que llamaremos LE, y la Bluetooth Classic, que se conoce formalmente como Bluetooth Basic Rate Enhancing Data Rate. Ambos funcionan con la misma banda de frecuencia, pero Bluetooth LE es con mucho la opción más popular y no es por nada. Se necesita mucha menos energía para que funcione y también se puede utilizar para redes de transmisión y de malla. Los dispositivos Bluetooth se comunican mediante ondas de radio de baja potencia en una banda de frecuencia de entre 2400 GHz y 2483.5 GHz. Ese segmento de la banda está reservado por un acuerdo internacional para el uso de dispositivos industriales, científicos y médicos. Por eso, cada vez que se aprueba un nuevo uso, un nuevo dispositivo o un nuevo estándar, es clave asegurarse de no interferir con otras tecnologías de comunicación inalámbrica. Un dato final, ¿sabe por qué se llama Bluetooth? La traducción literal, diente azul, no ayuda mucho, pero quizás sí ayude a saber que Harald Bluetooth fue un rey de Dinamarca a quien se le atribuye, de hecho, haber sido quien unificó a las tribus de su nación. En 1996, Intel desarrolló un sistema que permitiría que los teléfonos móviles se comunicaran con computadores y otra clase de dispositivos y se unificara la comunicación inalámbrica. Un ingeniero del proyecto estaba leyendo un libro sobre las hazañas del rey Harald y por eso, por el aspecto unificador de la tecnología, propuso usar el nombre Bluetooth. El logo de Bluetooth, de hecho, combina las runas Hagal y Berkana que corresponden, como no, a las iniciales de Harald Bluetooth. Momento de hacer una nueva pausa y cuando regresemos, espere. Con solo una llamada a las personas que sufren de depresión o ansiedad pueden encontrar una voz amiga a las 24 horas del día gracias a la línea de apoyo emocional que opera en la ciudad de Villavicencio. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Continuamos en Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. La línea de apoyo emocional de Villavicencio se ha convertido en una estrategia efectiva para cientos de personas que se comunican a diario con profesionales en salud mental para consultarles sus inquietudes o simplemente para escuchar una voz amiga. Esta estrategia presta atención las 24 horas del día. Santiago Molina nos trae más detalles. Las autoridades de salud en Villavicencio implementaron una línea de apoyo emocional para personas en estado de depresión o que necesitan ayuda psicológica. Los detalles en el siguiente informe. Muy buenos días, línea de apoyo emocional estamos contigo. Le habla la psicóloga Nersa de Harald. ¿En qué te puedo ayudar? En Villavicencio fue puesto en funcionamiento un centro de escucha y apoyo emocional para atender la salud mental de los ciudadanos. Funcionará de domingo a domingo y es gratuito. Las personas pueden llamar a cualquier hora del día porque el servicio que acá se presta son las 24 horas, atendidos por un grupo de psicólogos. Los servicios que prestamos es atención en crisis. La Secretaría de Salud de Villavicencio implementó esta línea de apoyo emocional para tratar los diferentes casos de crisis. Las personas podrán comunicarse desde un fijo o celular y ser atendidas de manera inmediata. La llamada es recibida por un profesional de psicología con experiencia en el manejo clínico de este tipo de pacientes y hará la orientación pertinente. En los casos en los que hemos identificado que hay una crisis en el momento y que es necesario acudir a campo o ir de manera presencial, el psicólogo se traslada al punto en donde se encuentra el paciente. Con la ambulancia se hace la contención verbal y se remite el paciente o se lleva al paciente mejor a los servicios de urgencia de salud mental que existen en la ciudad. La línea 018931-035 es la línea de apoyo emocional gratuita que usted podrá marcar desde su celular o cualquier teléfono fijo gratuito y allí usted podrá solicitar un acompañamiento de campo que tan solo se tardarán 20 minutos en llegar a su domicilio. Los profesionales de la línea emocional se encargan de escuchar a los pacientes e identificar sus necesidades. Algunos tienen preocupaciones económicas, otros en cambio atraviesan severos casos de depresión. Bueno, los casos más recurrentes son situaciones o problemáticas relacionadas con el estrés, la ansiedad, síntomas de depresión, problemáticas de violencia, relaciones interpersonales, de pareja. La ruta de apoyo emocional tiene el objetivo de atender los casos de manera inmediata así que haya lugar a complicaciones que terminen con la vida de los pacientes. Si usted requiere ayuda emocional o sabe de alguien que necesite ayuda psicológica puede comunicarse a la línea gratuita desde un celular o un fijo 018931-035. Es la información por ahora desde Villavicencio, Santiago Molina, enlace 13. Los guardabosques son personas que se dedican al cuidado de la naturaleza en lugares protegidos como reservas naturales y páramos. Su trabajo consiste no solo en cuidar las zonas, sino en enseñar a los visitantes la importancia de proteger el medio ambiente. En Subachoque avanzan las capacitaciones para los interesados en ejercer este oficio considerado como uno de los más privilegiados. Carolina Escandón nos cuenta cómo avanza. Buenas tardes, actualmente son dos los guardabosques que están ubicados en dos de las veredas con mayor impacto ambiental para el municipio conocidas como la vereda El Guamal y El Pantano. Subachoque cuenta con zonas de alta importancia ambiental ya que está rodeado de fuentes hídricas que alimentan el páramo de Guerrero. En Subachoque es un municipio de recarga hídrica donde contamos con el páramo de Guerrero, donde estamos en el complejo del páramo de Guerrero y desde allí somos principales como aportantes de recarga hídrica de toda la sabana de Bogotá. Por esta razón, desde hace varios años se tomó la decisión de adquirir 975 hectáreas que anteriormente se usaban para actividades agrícolas y pecuarias y hoy son seleccionadas como espacios de conservación. Lo que hacen los propietarios de esos predios es que ofrecen al municipio ofrecen esos predios y se inicia un proceso legal a negociación de esos predios de importancia hídrica. Con el fin de continuar con el cuidado de estos espacios la Administración Municipal capacita a guardabosques que son los mismos miembros de la comunidad para que cuiden estos lugares naturales. Se realizan capacitaciones a los guardabosques en cuidado y manejo de flora y fauna. Cuidar a los que no metan animales, que las cercas estén en perfecto estado que no haya gente por ahí en cacería o así tumbando haciendo mal. Por el momento son dos los guardabosques que están en dos de las veredas ambientalmente más importantes pero se abrirá la convocatoria para que más personas de la comunidad interesados por el medio ambiente hagan parte de este grupo de guardianes de la flora y la fauna. Se hacen convocatorias de concurso abierto en la Administración Central en donde las personas llevan sus hojas de vida tienen que tener una educación primaria y estén dispuestos a estar semana a semana en los predios del municipio haciendo recorridos y colaborándonos a controlar todo el tema de personas ajenas que quieran de pronto interrumpir la conservación de nuestros predios. Las acciones que se llevan a cabo buscan proteger y conservar fuentes hídricas como el de esta quebrada ubicada en la vereda Guamal. Me gusta el medio ambiente, me gusta cuidar el medio ambiente. Actualmente se vienen llevando a cabo también jornadas de recuperación y reforestación en las zonas importantes. Además de la iniciativa de guardabosques la Administración Municipal también está capacitando a la comunidad en general en temas de vigilancia y cuidado ambiental. Desde el municipio de Subachoque en el departamento de Cundinamarca informó Carolina Escandón para Enlace 13. Llega el momento de saludar a Daniela Enríquez con las historias de esos emprendedores que con su esfuerzo y creatividad generan empleo y nuevas oportunidades. Hola Dani. Hola Mabel. El moriche es un fruto originario del bichada muy consumido en esta región del país. Son tantas sus formas de prepararlo que un grupo de familias campesinas se dedica a la elaboración de tortas, galletas y otros productos a base de este fruto con lo que generan el sustento de muchas personas. Desde Puerto Carreño nuestra compañera Caterin Vargas nos trae esta historia. Varias familias del área rural de Puerto Carreño decidieron unirse y hacer un emprendimiento a base de moriche, palma nativa de la región y de esta manera no solamente obtener ganancias sino también proteger los morichales. La palma de moriche conocida como el árbol de la vida es una especie de palmera perteneciente a la familia Arecaceae. Es considerada una especie de gran valor ecológico por lo que muchos buscan protegerla. Estamos en este momento trabajando trabajando en la conservación de la palma del moriche es una palma que crece en los bosques de galería diferentes a otros lugares de Colombia ha sido muy afectada a lo largo de los años por incendios forestales especialmente. Seis familias de las 32 que hacen parte del acuerdo para conservar el árbol nativo decidieron unir esfuerzos y realizar productos a base del fruto de moriche conservando la especie mientras generan ingresos. Tenemos en nuestros predios moriche entonces quisimos aprovechar la pulpa y todo eso y hemos tratado de ir innovando con eso para ver qué productos podíamos sacar al mercado además de que es una fruta exótica. El fruto de la palma de moriche es rico en vitaminas, calcio y proteínas además de que ayuda a la conservación de fuentes hídricas y a la biodiversidad. Chorizo, galletas, helados, yogur, tortas, mermeladas entre otros hacen parte de los productos que estas familias realizan convirtiéndose en pioneros en emprender variedad de productos con moriche en la región. Hoy mismo estamos haciendo chorizos y pues es para que la gente que estamos aquí en el municipio de Puerto Carreño hay muchos morichales y se estaba desperdiciando esa fruta exótica. Estas familias campesinas se apoyan en instituciones como Encena no sólo para mejorar las técnicas de cocina sino también como un apoyo investigativo. Pues de hecho no hay antecedentes con respecto a la fabricación de productos a base de moriche como materia prima. Entonces lo que hacemos nosotros en Encena es apoyar al proyecto WCS en la estandarización de ciertos productos para elaborar galletas, para elaborar tortas para elaborar postres, para elaborar chorizos conteniendo como moriche la materia prima. Sin embargo pues ese es un proceso de ensayo y error. ¿Sí? Estamos aprendiendo porque como te decía no hay antecedentes de la fabricación de productos a base de moriche. Elaboración de artesanías, techo para vivienda y hábitat de diferentes aves son algunos de los beneficios de esta palma de moriche por lo que se espera seguir aprovechando y protegiendo esta especie. Desde Puerto Carreño, Bichá informo a Caterin Vargas para Enlace 3. Enlace 3 es momento de hacer una nueva pausa pero ya regresamos. Con éxito cierra hoy el Festival de Cine Independiente de Sogamoso en Boyacá que ha sido vitrina para las mejores producciones que resaltan la identidad de esa región del país. Estamos en Enlace 3, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Gracias por continuar con nosotros en Enlace 3, el informativo que une a nuestras regiones. Es momento de conocer la información cultural de nuestras regiones, talleres, festivales, convocatorias y por supuesto los estrenos que llegan a la pantalla del Canal 13. Esta es la agenda de nuestra compañera África. Hola Mabel, el Festival de Cine Independiente de Sogamoso llega al final de su edición 2022 con el reconocimiento a las mejores producciones audiovisuales que resaltan la identidad cultural de la región andina del país. El evento contó con la presentación de cortometrajes, documentales, de ficción y animación y Daniela Enríquez nos trae más detalles. La sexta edición del Festival de Cine Independiente de Sogamoso, Feciso, regresó para resaltar lo mejor de las identidades regionales contadas desde la pantalla grande. Este año el festival entrega 10 reconocimientos a los ganadores en categorías como cortometrajes documentales, ficción, animación, nuevos realizadores y videoclips. Gracias a la alianza que tejimos junto a la Academia Colombiana de las Ciencias y las Artes Cinematográficas tendremos la oportunidad de traer a los agamuseños cuatro largometrajes que están participando de los premios Macondo 2020. En esta edición del Festival de Cine Independiente se busca exaltar temáticas como la naturaleza, las identidades campesinas, derechos humanos, memoria y patrimonio, una apuesta por la representación de nuestras culturas rurales. Los asistentes a la sexta edición del Festival de Cine Independiente de Sogamoso tendrán la oportunidad de disfrutar de un nutrido componente académico de una sección de exhibición y de nuestro programa Cine a la vereda. Además de la premiación, el FECISO ha tenido en su programación de este año talleres de producción, clases magistrales audiovisuales y algunas ferias de industrias creativas. El FECISO 2022 se lleva a cabo en Sogamoso y termina este 31 de octubre con actividades gratuitas que nos muestran lo mejor del cine independiente. Y ahora hablemos de nuestros estrenos porque llega a las pantallas del 13 la serie La Verdad Revelada, la historia de un fotógrafo que decide publicar una foto en su local comercial generando una serie de reacciones en su comunidad. Esta producción fue una de las ganadoras de la convocatoria Abre Cámara 2021 liderada por el Ministerio de las TIC. Edgar Vinasco nos cuenta. Llega al Canal 13 la serie La Verdad Revelada dirigida por Lisandro Duque. Una obra sobre la memoria de las fotografías, los recuerdos y la vida cotidiana de los adultos mayores son los temas principales. Esta serie es un homenaje a los fotógrafos de pueblo. Esta historia es muy linda porque aparte de tener esa parte de ficción, tiene esa parte romántica de lo que es la fotografía. Lo que significa plasmar momentos de la vida de las personas con un clic. Esta es una de las series ganadoras de la convocatoria Abre Cámara 2021 del Ministerio de las TIC y comienza con la historia de un fotógrafo al que se le ocurre instalar en una vitrina de su local comercial la foto de un difunto que nadie conoce. Aunque es sobre los tiempos de la fotografía analógica, es una resignificación del oficio habitual hoy por parte de todo el mundo de la selfie, en donde se toman fotos de recuerdo de cada episodio que se vive en cualquier lugar. Producida por Gestión Artecine, esta serie de ficción refleja también la cotidianidad de los adultos mayores y su arraigo a las costumbres que han construido por generaciones. Creo que es una serie recomendada para todos los públicos. Cada espectador, sea niño o adulto, se va a sentir muy regocijado viendo este homenaje a la fotografía analógica y a la fotografía como un concepto general de la memoria y del testimonio del pasado. El capitalismo me está gustando. Esto es una historia familiar que se puede ver todos, todos reunidos. Es muy bonito, jóvenes, niños, adultos, todos. No se pierda la verdad revelada a partir de este 31 de octubre de lunes a viernes a las 9 de la noche, solo aquí en las pantallas del Canal 13. Hasta aquí nuestra emisión de Enlace 13, pero si quiere conocer todas nuestras emisiones puede hacerlo en nuestro canal de YouTube Enlace 13 y también contarnos lo que pasa en sus municipios a través de las redes sociales del Canal 13. Disfruto de la mejor programación, música, series, documentales y mucho más. Producciones que también puede ver con la señal en vivo de nuestra página web www.canal13.com.co Nos esperamos en una próxima emisión de Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Hasta pronto.